La percepción ciudadana sobre la inseguridad pública en Puebla aumentó del 71.3 al 75.4% de septiembre del año pasado al mismo mes de este año, reveló el Inegi en su encuesta nacional de seguridad pública urbana. El estudio publicado este martes revela que la sensación de inseguridad que tienen los poblanos y cuya percepción supera a otras ciudades como Nuevo Laredo y Tampico, que tienen 67 y 56% respectivamente, las cuales se ubican en un estado afectado por el crimen organizado. Pero, ¿qué opinan los zacatecos de la inseguridad que se vive en Zacatlán? Hemos escuchado muchos problemas de asalto y mucha inseguridad, entonces la verdad, precisamente venía yo platicando con mis hijos, que es la primera vez que ahorita andamos caminando tranquilos y sobre todo, bueno, porque es de día, pero ya en la noche sí la verdad da miedo salir. Creo que no es toda la responsabilidad del gobierno, que como sociedad tenemos que mejorar lo que hacemos. Actualmente, pues es mucha la inseguridad, ya está uno en sus casas como con temor de que lo vayan a, que vayan a meterse a sus casas, ya no sabemos ni qué hacer, ahí donde vivo en el fraccionamiento, si es cerca, hay muchas, muchas personas han entrado a su casa, entonces ¿qué podemos hacer? Poner cámaras, ajá, ponemos cámaras y vemos a, y qué pasa, nadie conoce a las personas, entonces sí tenemos, no voy a mentir, sí tenemos una patrulla que está haciendo rondines, sí, pero pues también no creo que sea suficiente. La seguridad aquí en Zacatlán está afectando muchísimo a todas las personas que vivimos aquí, ya que yo he sido una de las afectadas, puesto que hace algunos meses se metieron a robar a mi domicilio y pues claro que esto viene a perjudicar mucho la economía de nosotros, pues llevamos toda una vida trabajando para que en un momento amigos de lo ajeno entren y desafortunadamente cada vez se ve menos policías, menos gente, menos vigilancia, menos todo y pues la verdad no sé a dónde vamos a parar. Cabe destacar que el 81.8% de la población encuestada de marzo a junio de este año considera que los lugares más inseguros son los cajeros automáticos, el 74.6% piensa que es el transporte público, el 68.1% las calles que habitualmente usa, el 62% consideró que es el mercado y centros comerciales, el 58.7% opina que son las carreteras, asimismo el 53.9% estima que son los parques y centros recreativos, el 29.7% las casas habitaciones y el 25.8% la escuela. De igual forma, el 32.1% de la población en la ciudad de Puebla tuvo algún conflicto o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, así como en establecimientos o con autoridades de gobierno respectivamente. Gracias.